Y a las 7 y 14 minutos es momento de conectarnos con nuestros compañeros que se encuentran haciendo la ruta del Magdalena, Daniela Caballero y John López, muy juiciosos desde el Marte iniciaron más de mil kilómetros de recorridos por esta zona y hoy se encuentran en Puerto Boyacá. Así es, y bueno, vamos a saludarlos desde ya, John, Daniela, aquí estamos a 14 grados, mucho frío, yo a ustedes los veo ya bronceaditos, ¿qué tal los trata el calor? ¿Será que a medida que van pasando los kilómetros de recorrido es más ese calorcito que se siente? Hola, Damar y Silina, ¿cómo están? Nosotros les mandamos acá un caluroso saludo, 28 grados centígrados, pero la verdad un poquito más fresco que ayer, ¿no? Sí, Puerto Boyacá nos ha recibido con una temperatura no tan alta como la que vimos, por ejemplo, en Barranca Bermeja o la que vimos en Puerto Berrido. Hoy hay que decirlo, estamos un poco más frescos en materia de temperatura. Así es, y estamos acá en el Parque Central de Puerto Boyacá, donde está el monumento nacional, el primer monumento que está dirigido a las víctimas de las autodefensas. Hoy también recorrimos el río Magdalena desde Puerto Berrido, en Antioquia, y llegamos al departamento de Boyacá, y ese es un dato importante, Daniela, ¿es el único municipio que es bañado por la segunda fría? Exactamente, aquí en este departamento de Boyacá, este es el único municipio que limita con las aguas del río Magdalena. Así es, hablábamos del tema de las víctimas, y es que aquí en Puerto Boyacá, hoy se respira un ambiente de tranquilidad y de paz. ¿Se cree en la resiliencia, Daniela, y el perdón? Claro que sí, en la resiliencia y en el perdón también. Creo que es un poco más complejo, pero la resiliencia sí seguro la hemos visto acá en Puerto Boyacá, y en muchos otros municipios, John, que hemos recorrido en esta travesía y en esta ruta del Magdalena. Claro, Puerto Boyacá tiene algo especial, y es que en el pasado fue uno de los sitios protagonistas y que más fue golpeado por el tema de la violencia. Recuerden que acá era territorio donde dominaban las autodefensas. Veamos esta historia sobre este lugar, el parque, en homenaje a las víctimas. En Puerto Boyacá se respira un ambiente de paz y tranquilidad. Las páginas oscuras de su historia relacionadas al dominio de las autodefensas en la zona ya son parte del pasado. Aquí solo se recuerda ese capítulo amargo por el homenaje que se hace a las víctimas. Se supone que es un homenaje a las muchas personas que fueron sacrificadas aquí por los grupos de autodefensa, que eran los que mandaban la parada aquí. Sus pobladores no ocultan que esta bella población en otrora fue el epicentro de una época de violencia y terror en el país. Puerto Boyacá fue la capital colombiana, antiguerrillera. Entonces aquí mandaban las autodefensas. Hoy, Puerto Boyacá es sinónimo de resiliencia. Sus habitantes ya pasaron la página del dolor. No, eso ya pasó el apogeo de toda esa gente. Aquí vivimos normal, cada cual trabaja, y lo importante es que dejen trabajar. Cada cual trabaja, se rebusca, nadie muere de hambre. El parque de las víctimas es solo un pequeño homenaje a las familias que perdieron a sus seres queridos en medio de una época que manchó de sangre la ribera del río Magdalena.